Te parieron, te tejieron, no inventan. Y hasta la mascotita salió, mijo. Es verdad, nunca te habían regalado nada, ¿verdad, hija? Muchas gracias, que no me vuelvan a penar de esta manera, por favor. ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? Vamos con Daniela, ¿me acompañas? Vente, vente para que me acompañes. Vamos a ir con Daniela a buscarla por su cumpleaños. Aquí está su mami hermosa. Está su hermano, que está bien guapo. ¡Daniela, qué bonito regalo tenemos para ti, preciosa! Hoy, por ser tu cumpleaños, queremos felicitarte, guapa. Daniela, preciosa, sol, por favor, que te trajimos este bonito regalo. Daniela, 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 Daniela. ¡A la vio, a la vau, a la vio! Daniela, Daniela. ¡Ra, ra, ra! ¡Qué bonita niña, qué bonita niña! ¡Estás hermosa, chula, bebé! ¡Daniela, a la vio, a la vio, a la vio, a la vio, bomba! ¡Daniela, Daniela! ¡Ra, ra, ra! ¡Daniela, sol, por favor! ¡Vámonos, qué bonito! ¡El aplauso! ¡Daniela, hasta la mascotita salió, mijo! ¡Daniela, cómo estás, hermosa? El día de hoy es tu cumpleaños. ¿Cuántos años cumpliste? 21 años que no se baña, no inventes, con razón. Igual de greyuda que el perrito, mijo, ya ni la hacen. La señora hasta le puso lentes a los piojos, mijo, para salir a ver el chisme. Mirálo, el muchacho ese de la puerta está bien guapo, el portero, ¿verdad? Hoy yo voy a traer sus flores a Daniela, ¿te parece? Sí, sí, vamos a darle sus flores, hermosa, el aplauso. ¡A la vio, a la vio! ¡A la vio, a 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 la vio. ¡Daniela, Daniela, ra, 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 ra! No sabes qué hacer, ¿verdad? Nunca te habían regalado nada, ¿verdad, hija? Anda bien chiveada, mijo, porque nunca le habían regalado nada. ¡Vamos! Eres una diabla, mira cómo baila, la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace mu... ¡Ay, estás bien bonita, lo inventes! Veintiún años sin bañarse y mantenerse en ese estado, qué chido. Son las mañanitas que cantamos para... ¡Salgan, vecinos! ¡Ay, por ser su cumpleaños, se los cantamos aquí! ¡Salgan para que sepan que es cumpleaños de Daniela! ¡Despierta, Dani, despierta! ¡Mira que ya amaneció! Este es el momento que no saben qué hacer, mijo. ¡Ya los pajarillas cantan! ¡La luna ya se me dio! Oye, ¿algo que le quieras decir a todo, mi amor? ¡Que muchas gracias! ¡Ay, que muchas gracias! Que no me vuelvan a penar de esta manera, por favor. ¿Me puedes regalar una foto? ¿Sí? Vamos a tomarnos una foto. Déjame, pongo mis lentes para verme acá bien astéril. A ver... Un payaso divertido, dice tu hermano, hija. Ahí va, una, dos y tres. ¿Cómo se llama tu hermano? Julio. Julio, vente, hijo, por favor, para que trajase la foto. Señores, vénganse, por favor. Señora que puso lentes a los pioncos, vénganse. Amigo güero, calzón de cuero, cachotero, vénganse que está bien guapo. El novio. El novio, el novio, véngase. ¿Es el novio, mijo? Con razón está así, güey, guapo que ella. Son puñados de poke. ¡Excelente! Oye, no, no, no. ¿Eres la niña del poke, mija? Ay, no, de veras, mijo. Tanto que te presume y no, mijo. No está tan bonita. ¿Por qué la presumes tanto? Que llegues a los cien años. Que llegues a los cien años. Que llegues a los cien años. Con pelos y dientes también. ¡Vámonos! ¡Ah, tú eres el festejado! Se le fue para él, no inventes. Muchas gracias, hermosa. Pásatela, bonito. Novia de poke. Ay, perdón, mi señora, la dejé estirada. Discúlpeme, presiona. Gracias. Nos vemos. Hermano, hermano de la hermosa cumpleañera. Cuídate mucho, ¿eh? Hijo. Acaba de llegar el tío, bien tarde. Tío, a ver a qué hora, tío. Ese tío está de pelo, no inventes. Oye, tío, a ti no te parieron, te tejieron, no inventes. No subas al TikTok. ¿No lo subas al TikTok? ¿Por qué, señora? ¿Por qué? Ya me digan. Dígame por qué. Porque no quieres ser famosa. Bórralo, mijo. Bórrala, señora, por favor. Además, no traemos ni antivirus, señora. Por eso ni la grabamos. ¿Verdad que no, mijo? Muchas gracias. Pásenla, bonito. Todavía que se peina de palanca de yugo. Ahí, mijo, me tiene que llegar. ¡Hasta luego! ¡Felicidades, Jenny! ¡Nos vemos! ¡Adiós, mijo! A ver a qué horas, ¿eh? A ver a qué horas. Te pareces al payaso. Pues sí. Llegando tarde. ¡Adiós! ¿Qué va, mijo? 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 Gracias.